El periodista de Prodein que grabó esas imágenes, que no quiere dar su nombre para no tener problemas con la Guardia Civil o con las autoridades. No sé si me escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntanos cómo se produce, qué se ve que nosotros no veamos, cómo lo viviste tú. Vale, pues bueno, este salto ocurrió sobre las cinco y media de la mañana cuando llegamos todos los periodistas a la zona. La Guardia Civil, como siempre, hace un cordón de seguridad que varía dependiendo de dónde sea el salto y cuánto se puede ver o no se puede grabar. Luego, os he oído que en el video decía que era la Gendarmería quien daba los golpes. Hay una persona de la Gendarmería, pero el resto son todos guardias civiles. Y bueno, lo que se vivió ese día fueron unos golpes tremendos hasta que ellos se dieron cuenta de que estábamos grabando y entonces paró la violencia. Se realizaron por radio diciendo que había periodistas en la zona y entonces cesó la violencia bastante más de lo que normalmente podemos ver. No nos dejan trabajar allí, no nos dejan mostrar este tipo de cosas porque hacen personas de seguridad de más de dos kilómetros. Una pregunta. Como nosotros no estamos allí in situ y por lo tanto nos resulta difícil quizá de comprender o de entender, porque además estas imágenes son nocturnas, nos decías, es solamente un gendarme marroquí el que aporrea a los inmigrantes y el resto son guardias civiles. Entiendo que depende de la parte de la valla en la que estén encaramados los inmigrantes. No, no. En el video se ve una persona. La que más golpea es un alí, que son las personas que se encargan de cenar a los inmigrantes antes de llegar a la valla. Y el resto son todo guardias civiles. Están todos golpeando en lo que es justo detrás de la valla que está con la parte española. Están todos en esa parte de la valla. Por la experiencia que tú tienes ahí en esa zona, digamos que es habitual este modo de proceder o no? Depende del tiempo. Yo llevo trabajando aquí desde febrero y hay algunas veces que sí que hemos visto mucha violencia por parte de la Guardia Civil, las tres veces que no. Pero también te digo que depende de la hora, será la que se ha hecho y de si hay prensa delante o no hay prensa. Normalmente cuando llega la prensa llega, aunque nos dejen muy lejos, de grabar porque no saben cuánto alcance tenemos. O sea, dejan de golpear porque no saben cuánto alcance tenemos con nuestras cámaras. Pero sí que está habitual que utilicen la excelencia para expulsarlos, ¿no? Para evitar suspicacias, te voy a hacer una pregunta que supongo que habrá gente que se haga. ¿En qué actitud están los inmigrantes antes de que empiecen los porrazos? ¿Simplemente quieren pasar? Yo en ese salto en particular, ellos están saltando. O sea, ellos están entrando en territorio español. Y la manera de disuadir este salto es dando porrazos y dando patadas y metiéndoles miedo, ¿no? Para que se vayan, abren una puerta de una frontera internacional. Un funcionario abre una puerta a una frontera internacional y los obligan a salir. Y una última pregunta. Nos comentabas que os encontráis con dificultades para trabajar. ¿De qué tipo y con quién? ¿Quién os pone esas dificultades? Siempre suele venir uno o dos guardias civiles diciendo que el jefe del dispositivo ha declarado una zona de seguridad que ya se digo que varía dependiendo de si podemos grabar mejor o peor. Y en el último salto que ocurrió el 14 de agosto nos amenazaron a desalojarnos si la prensa no nos marchábamos y ya estábamos a más de 900 metros de donde estaban poniendo el salto. Y justo cuando nos echaron fue cuando los alis estuvieron a la valla y empezaron a golpear inmigrantes. No quieren que estas cosas salgan en los periódicos ni quieren que se vea la violencia que hay en estas fronteras. Y ahora sí, por último, por lo que vemos en esas imágenes hay agentes que no están haciendo nada ni establecen contacto físico con los inmigrantes. Entiendo por lo tanto que estamos hablando del modo de proceder de unos pocos, pero no de todas las fuerzas de seguridad del Estado que están desplegadas en la valla. No, yo nunca he dicho que sean todas las fuerzas de seguridad del Estado, pero sí que es cierto que eso son solo 10 segundos de un salto que duró más de 18 horas. Y la violencia se puede entender de muchas maneras. Yo también veo algo muy violento a unas personas que se llevan 15 horas encima de una valla con todo el sol en la cara, enseñarles una botella de agua para que bajen. Hablemos claramente. ¿Quieres decir que aquí vemos unos segundos, pero que este modo de proceder se repitió durante horas? Ese modo de proceder se repitió durante unos 20 minutos, porque delante de la valla en ese momento había un descampado y los periodistas estábamos escondidos, no nos estaban viendo. Y durante todo este tiempo hubo mucha violencia en los audios que tenemos, que oyen los golpes, que oyen los gritos, y los tiran de la valla literalmente de 11 metros de altura. Yo no digo que el 100% de la valla se viste aquí, ni que el 100% de las veces que se desaloja la gente de la valla se asciende. Normalmente sí que se ha hecho una violencia porque para mi gusto es innecesaria. Porque horas más tarde estaban ellos subidos en la valla, la Guardia Civil abajo y esperando a que bajaran. Se puede actuar así también. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esa vivencia en primera persona de cómo fue el asalto a la valla de Melilla. El último, el del 13 de agosto. Gracias. Gracias.